¡Suscríbete al canal! Como trabajar arpegios en 5 notas Y además con algunas pequeñas variaciones Lo voy a explicar tanto en la forma de hacer los arpegios menores como los mayores Voy a hacer una figura bastante sencilla Y voy a ir explicando paso a paso como se trabaja Lo que yo estaba haciendo recién es una figura de arpegio en la menor en 5 notas Y a continuación en sol mayor Entonces arranca básicamente en el traste 12 En la primera cuerda Y en el 8 También en la primera Ascendiendo O descendiendo musicalmente Pero ascendiendo físicamente en la guitarra A la segunda cuerda en el traste 10 En el traste 9 la tercera Y en el traste 10 nuevamente pero en la cuarta Entonces esta es la figura Lo que hacemos es un trabajo de ida y vuelta El arpegio Bueno, yo previamente he explicado en alguna de mis otras clínicas Cómo se utiliza la cua Tanto cuando se hace arpegios simples Como cuando se hacen arpegios que tienen combinaciones En la utilización de la cua con la técnica de sweep picking Entonces van a notar que en esta figura Hay una alternación de la cua en la primera cuerda Porque hacemos dos notas Y hay un pequeño sweep acá Hacia arriba en lo que es la segunda y la tercera cuerda Y también en la cuarta Y a la hora de bajar Y la púa alternada de la primera cuerda Bueno, la variación que voy a hacer Va a ser con las siguientes notas Esta nota La nota de Mi En la primera cuerda La vamos a ir combinando O variando Según sea el caso Con un ligado Ascendiendo a Fa Y después vamos a hacer Un tapping De una sola nota En La En la primera cuerda Básicamente estamos hablando del traste 13 Y del traste 14, 15, 16, 17 ¿Ok? Entonces la figura quedaría así Son tres variantes Porque lo que hago es Primero Vario la nota Después hago un ligado El tipo slide Y después hago un tapping Que sería Como se ve ahí Lo voy a hacer más despacio ¿Ok? Y Lo mismo va a ocurrir Cuando yo trabajo En Sol Mayor Porque en Sol Mayor Lo que voy a hacer Bueno, primero les voy a explicar Cómo sería La figura Sería en el 10 Y en el 7 En la primera cuerda En el 8 En la segunda En el 7 También en la tercera Y en el 9 En la cuarta Entonces sería Entonces la diferencia Va a ser que La variación La voy a tener La variación de nota Y el ligado Lo voy a tener Del 10 Al 12 Y el tapping Lo voy a hacer En el 15 Entonces La figura quedaría así Ok Esto Yo recomendaría Que Que lo trabajáramos En un principio Despacio Para mecanizar El movimiento Para que esto Sea algo Que No haya que pensarlo Tanto Y una vez Que uno ya Incorpora La mecánica De la figura Ya ir aumentando La velocidad Gradualmente Yo Aconsejaría Que primero Se trabajara Sobre el arpegio Sin la variante O sea Sin hacer Estas notas Adicionales ¿No es cierto? Trabajando Las dos ¿No? Y después Ya Bueno Hay que practicarlo Mucho Y espero que sirva Gracias 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 por ver el video.